No hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, Jesús, precioso Jesús, amado, Jesús, Jesús, precioso Jesús. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, Jesús, precioso Jesús. Jesús, 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 precioso Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Jesús. Jesús, Señor, Señor, Señor. Jesús, Señor, Señor. Señor, Señor, Señor. Señor, Señor, Señor. Señor, 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 Señor. Señor, 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 Señor. Señor, 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 Señor. Amén. 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 Amén.